¡Para que se vea la fila! ¿A ver? ¿Tenés la fila acá esperando? ¿Dónde está el papel? Sí, vamos a tomar las fotos Deja tomar las fotos así que se vaya en el... Que tengan lista su cámara ¿Quieren dejarlo en ese primero? No, ya di una de las fotos para eso Hay que darle tiempo a los manos ¡Vamos a tomar las fotos! ¡Sí! ¡Vamos a tomar las fotos! ¡Sí! ¡Vamos a comprar! 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 Ah! ¡La maten yo! ¿Se guiré? ¿Aquí en la fila, eh? Ok, pásame uno por dos Ni piden en Guatimán a verte, eh de guatemala viene hoy 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 ¿desde guatemala bien? si a poco abrásela abrásela como se llama? Barylin de lombi saludos para ella dile saludos a Barylin yo vengo saludos a Barylin saludos a Barylin saludos a Barylin ándale pues gracias igualmente 1,2,3 gracias gracias vamos a que siguen tengan su cámara lista digan que tengan la cámara lista yo te la tomo yo te la tomo vamos a ponerla en foto ahí esta en foto vamos a ponerla así 1,2,3 ahí esta gracias ahí es la otra puerta ahí es la otra puerta si ay salí bien cansada son muchas a ver yo voy a tener tiempo para eso a eso vengo aquí estamos gracias por pagar gracias 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 que bonito mucha gente ahí esperando hola como esta? ay 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 1,2,3 que no salgan los gordos otra otra una una dos que pasen a la ciudad de México a la ciudad de México a la ciudad de México a todas las muchachonas a la ciudad de México a Iztapalapa y a salud también a estas muchachonas gracias gracias aquí está aquí está que bueno que bueno ay muchas gracias cuídate gracias ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿qué decía? otra otra muchas gracias muchas gracias muchas gracias igualmente ¿con él? ¿con él? ¿es la que te subiste? si voy a partilar ¿a poco? ¿de qué colonia? de la Lázaro Cárdenas ah ahí atrás de mí en la barraquilla el aguante todos los días de allá de la Lázaro? no, yo no le digo por qué está volviendo ese es que está chistoso le digo es mi contrario ¿y por qué el contrario? no sé todos los días miren lo que yo no quiero tomar fotos de Lombardía ¿de dónde? de Lombardía ah al contrario todos los días miro tus videos pero por qué te miro no, pero gracias todo bien ¿y sabes qué? muy humilde siempre el Gerardo que siguen gracias saludos de Perú ¿conta la foto acá? sí ¿hasta Perú viejo? sí sí saludos a todos los peruanos todos de Perú muchas gracias muchas felicidades muchas felicidades gracias toda gente ven para acá todos ven su foto ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para la gente de Nayarit y de confort también a toda la gente. Gracias eh. Gracias a usted también. Ahí va. Vente hoy. Vente para tomar la foto. Ahí no estamos hablando eh. ¿Ya traen el número o no? No, esto es bueno. Ok. ¿Vos querés agarrar el vídeo? Gracias. Gracias eh. A ver. Guárdalo. Sí. ¿Vas a Los Ángeles? ¿Ahorita vienen hasta acá? Sí. ¿Cuántas horas manejar? Seis. Ok, voy a tocar allá en Canoga Park. No sé si les quedes aquí en un lugar que se llama Casa Tequila. Sí, gracias. El 14 de este mes que entra. ¿En Canoga Park? Sí. Si van por venir desde lejos. Ajá. Yo los dejo pasar ese día. ¿Se van desde Los Ángeles? Ok. ¿Qué día va a estar en Los Ángeles? El 14. El 14. ¿De este? No, de agosto. ¿De agosto? Ya pasamos el 14. ¿Ya pasamos? Del que viene. Es un sábado. ¿El sábado? Sí. Ahí vamos estando. Gracias. El 14. El 14. ¿Ya dijiste? Ya dije, no me rajo. Un saludo para Bajacuarán. ¿A dónde? Bajacuarán. Un saludo a la gente de Bajacuarán, Michoacán. ¿Es un rachito? ¿Cerca de dónde? Es un pueblo cerca de Zaguayú. Ajá, Zaguayú, la piedad y todo. ¿Con qué? A ver. Con la tuya, tuya. Con la 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 tuya. Aquí está. Salud a los Securis también que andan trabajando, Michoacán. Míralo. Eso. Una. Dos. ¿Hasta acá? ¿Cuánto mañana? No, yo vivo aquí en el día. Vamos a amanecer una hora y media. Ah, bueno. Gracias a usted también. Muchos éxitos. Gracias, ma. ¿Qué es lo que se llama? Antes de encontrar. Me la estoy haciendo. Me la siento. Me la estoy haciendo. Te pasa. Oiga, tratamos de hacerlo. Es locura que se ha estado de llegar. Gracias, gracias. Ya, casi rápido ya. Gracias. Me la siento. No lo sé. Esto es lo que se hace. Hágase. No cambies. ¿Por qué no? Porque sencillo nos gusta más. Gracias. Tratamos de... Gracias. ...de portarnos mejor, aunque a veces... Eres católico. ...aunque todo lo que hagamos nos critican, pero... ...tratamos de hacer lo mejor que se pueda. No somos perfectos en este mundo. ¡Una, dos! ¡Qué bonito! ¡Esperame, señora! ¡Tómales otra! ¡Una cada quien! Espérame. No, ya no me he olvidado. ¿Aquí sigue? ¿Aquí sigue? ¿Aquí sigue? Sí, la chaparrita. No sé. José, ella viene desde el disco de Carolina Verte. Gracias, eh. ¿Quién está? Mira, el disco de Carolina viene. Sí. Pues ya no sé de quién se llega, pero... ...yo quiero la noche. ¡Ay, yo! Te cuida mucho. Lo guardo, eh. Te cuida de todo lo malo. Ahí lo guardo. Pues está bendito. ¡Gracias! ¿Por qué está? Te veo más granditos en los videos, Carlos? Sí, estoy bien chaparru. Vale. Pero dicen que las cosas buenas tienen el frasco chiquito. Nos tenemos en Coco, eh. ¿En Coco? Claro, porque vamos a andar en el... ...primeramente por ahí en el Villarrio. Un millón. Gracias, eh. Muchas gracias. Cuando la espera. Gracias, qué bueno por esperar. Gracias. Este es Juan. ¿Estoy de Concord? Ah, ¿de Concord? Sí. Sí, qué chico. Por ahí, para buscarnos. Ahí vamos a andar. Gracias. Gracias. A Chema. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí tratamos. Fuerte. Gracias. Fíjense. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias, eh. Gracias. Mira, qué bien grabas ya. ¿Qué? Sí. ¿Qué te haces? A ver, checa la guía. Toma otra empaqueca. Ya, mi hijo. Sí, ya. Poma ahí con la espalda. No, no. No, no. Esconde la pieza. No, no, no. No, no. No, no. Gracias, mi hijo, eh. Gracias, mi hijo, eh. Gracias. ¿Te digo mucho, eh? Gracias. Gracias. Carmelo, ¿cuál es esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quieres tomar una? Gracias, mi hijo. No, no, no. Venganse para acá. ¿Dónde viene? De Stockton. Ah, qué bueno. Con un traño de ella. Y por su regalo. Qué bueno. Qué super. No, felicidades, eh. Felicidades, eh. Se está trabajando contigo. Felicidades, acá la viejona, que sigue cumpliendo muchos años, eh. ¿Cómo? ¿Cómo está? Gracias. Ha andado a bailar, bailar, ya me acordé de usted. ¿Ya se acordó? Me traía cortito, pero... Y usted se quitaba. Lo que pasa es que tenía que cantar y tocar. Sí, sí, sí. Y me... Le di un ratito de tiempo ahí bailando con ella, eh. Con nadie baila más que con usted. ¿Me puede sacar un papi? Sí, sí. ¿Me puede sacar un papi? No, me regalaron teniendo, oiga. Oiga, espero que le haya gustado. Tu teléfono... No, pero sí se subió. ¡No! Fue lo bueno. ¿Tú? 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 Gracias. Sí, sí, sí. Me gustó como salió. ¿Vos te la di? Gracias. ¿Tú? 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Número uno. ¡Ah, cariño! Gracias, gracias. Una, dos. No, no, no. Te quedamos. Te quedamos. Te quedamos. Te quedamos. Gracias, eh. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está, ahí está. ¿Verdad? 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 No, 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 no. ¡Verdad! 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 Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Aquí está, el pulmín. ¡Verdad! Nos dijeron que se pueda hacer! Aquí está. ¿Cómo? ¿De acuerdo? En el segundo de runes. ¿Cómo? Gracias, gracias. Muchas gracias. Cuídate. Cuídate. Ya que acabamos. ¿Ya subo? Gracias. La última. Falta un poquito. Venga. Otra, otra. Otra más. Gracias. ¿Quieres que iba? Sí, por favor. Espérame un poco. Vamos a seguir una plumita y te lo firmo. Ya no me va a pasar ahí. Se lo envió. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí. Venga, Sevirijón. ¿Cómo anda? Se llama de la Palmira. ¿De la Palmira? De la Palmira. Ahí me creyó. Ahí se avanzó. Ahí está. Ahí me quedaba corto el manguerito. Jajaja. Voy a ver hacia el manguerito. Sí. Vuelve. 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 Sí. Qué bueno. A ver. Gracias, amigas. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Sí? ¿Se puede sacar nada? Claro. ¿La foto? ¿Quién la va a tomar el teléfono? 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 No, ya no trae máscara. Gracias, primo. Una, dos, tres. Muchas gracias. Vámonos, gracias igualmente, con cuidado. Vamos. ¡Vamos! Ahora, pues. Ahora sí. Vengase mejor, vengase. Vengase para acá para este ladrón. Venga miedo. ¿No has miedo lo que sea? Andamos buscando señales. Ahí le va, una, dos. Ahora sí. ¡Sola, sola, sola! ¡Solita y sola! Que la dejen ir al baile. ¡Sola! No sé, me dejas ir al baile sola. Una, dos. Claro que sí la dejo. Oye. Oye, empecé a venir a hacer una pregunta. Ya pasé a todos. Demos que no tomes fotos. Un saludo. Hasta el ciclo. Uno, dos. Gracias. Por tu tiempo ahí están llegando. Gracias. Igualmente saludos a toda la gente aquí, fans de Cosa Torres. Igualmente. Gracias. Gracias. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Ahí te va. Ok, mira. Si alguien no tiene ya, tenemos que salir. La seguridad ya se va a ir. Por favor, ya si le firman, vámonos. Con Z o con S. No sé que queríamos convivir, pero si ya todos se quieren ir. Vamos a conciernar. Ah, sorry. No, no. No pensé que se iba a hacer daño. No, no. No, no. Hay que trabajar mañana. Acuérdense. Unos. A los que les pegan también. No, no. No, no, no. Estoy pidiendo una disculpa. No, no. No pensé que se iba a arrepender. Oye, José. A los que ya le firmaron un huejolotote, José. No, no. Un huejolotote, José. ¿Dónde? Un huejolotote, José. Ah, no. Dígame la bici, José. A mí sí me pegan, eh. No te estoy a la casa. Vamos. No, no, no. Yo estoy feliz. No me estoy cayendo. No, no. 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 Eso. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo le pongo? Ah, me llamo Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. Ándale, venga. No pinta. No pinta. Yo te vendí el bici ayer. José pinta, pero muy poquito. Yo te vendí el bici ayer. Ahí pinta muy poquito. No importa. Aquí no más que se vea. No pinta mucho. Oye, José. José. Me pareció ser un guajolotón. ¿Cuál guajolotón? ¿Cuál guajolotón? Ahí se mira. Así de ser los pinches. ¿Cómo se llama? Aquellos negrotes. José. Gracias José. Oye. José, muchas gracias. Ándale pijón. Ándale. Carlos. No pedí nada. No me enseñé a escribir mucho, pero lo que importa es la intención, ¿verdad? Sí. Vámonos pues, ahora sí. ¿Vámonos? ¿Dónde? Ok. ¿Me mandas un mensaje primero antes de llamarme? ¿Me vas a dar una playa mexicana? Ok. Me dice, soy yo, así, así ocupo esto y así. ¡Ya voy! Vamos a la Junta de Promotores. ¿Ya se hizo mucho? Sí, vamos para acá. Vamos a la Junta de Promotores. Vamos a la Junta de Promotores que va a ver allá. Edgar. 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 ¿Ya firmaron? Por favor. ¿Cómo estás? Si lo firmaron. Si lo firmaron. Escribo feito, pero la intención le firmaron. ¡Dámonos ahora sí! Gracias. Gracias, adiós, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos en otro video. Gracias por apoyarnos. ¡Vámonos! Gracias. Gracias.